Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y no te olvidé. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de tu amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú.